Hola gente bella, muy pero muy pero muy pero muy pero muy buenas Hoy estamos para jugar la revancha del FUTBALL HALSHIPI SHIPI 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 Que habíamos jugado la otra vez con el... Transexual Y como uno de los suscriptores había sugerido que una de las prendas podría haber sido que se disfrace de mujer Y que juegue el gameplay entero disfrazado de mujer Bueno, acá lo tienen Vamos a tener una revancha interesante Voy a jugar con esta preciosura Y así que vamos, vamos a ver la revancha como nos va Vamos a jugar el negro cabezón contra... Contra el colorado ¡Pongelo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡Me cago en la mierda! ¡Tenga! ¡Uff! ¡Tenga! ¡Uff! ¡Tenga! ¡No! 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 ¡Yo! 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 ¡Si yo no hice nada, man! ¡Está parejo, parejo, parejo! ¡Tres a tres! ¡Vamos! ¡Molo! ¡No! 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 super speed venga super jump no sos vos dios mio vamos vamos que se viene la victoria la victoria primera victorina que bien que defiende el color a los venga no no si no no si hola tom volviste a lo frente a juego ahí se viene la concha del juego este vamos primero adentro muchachos primero adentro 1 a 0 para muaa le gano el colorado quien dijiste que era el colorado quien? libro no pero como se llama el colorado de harry potter bro ron ron le gano al negro cabezon asi que vamos a jugar la segunda partita vos vas a hacer el violador y yo voy a hacer devuelta ron devuelta ron me gusta el ron es mufa pero para vos es mufa te gusta el ron me encanta el ron ahi viene ahi viene la ulti tenga esto fue una descendente la viste? la del caijero la del caijero posiste que habia un techo se desencarnate venga pero que paso? tenga y ahora tenga ay se me rompieron las patas ay 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 oh my gosh oh my gosh oh my gosh anda a la concha de tu madre mira se hizo mas chico el arco y todo hijo de puta es que soy muy bueno y eso? como hiciste eso? tinga y la garra de sobre pique y va pum oh man le salio bien eh y la garra de sobre pique y va pum oh man le salio bien eh le salio bien eh le salio bien eh ah pensi que iba para tu lado cuando meto y voy yo toma ay uy que esta hermosa ay pero si podia saltar apreté la barra espaciadora y era la flecha aguanta que se me pegan los pelos aguanta aca ay la pernah el colorado la zagaca el colorado venga venga su casa su casa bola muerta esta ponchada como todo hermano que significa bola muerta boludo y cuando no picas no picas no picas yo pensio que no se podia pegar picos negro que paso ahí veinando para adentro que pasa que se vuelve el fútbol, hay viento, hay viento no, no se levanta se levanta, se levanta se levanta, se levanta se levanta tenga, tenga, tenga gol besito a todos mis seguidores ahora si que me paso venga que paso ahí cuerpo la bomba, la bomba te explota sabias que ibas a hacer eso que parejo que esta no soy un virgen mmm 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 y así gracias en menos probabilidad de que no hagas el gol vamos viejo 2-0 para mí pero hay una realidad no habíamos aclarado antes de empezar si había prenda para esta o no así que si te parece justo hacemos que el que gana ahora no al revés que el que pierde ahora tiene prenda gane quien gane entonces ya ganaste vos claro ya gane yo pero no habíamos aclarado que había prenda o no antes entonces ahora el que gana este no al revés siempre digo revés el que pierde este va a tener prenda y la prenda también la van a elegir ustedes de vuelta en los comentarios bueno el que gana este se consagra y el que pierde bueno próximo prenda para él ahí viene la colorada pero por qué le pego tan fuerte soy una dama tenga si si vamos 1-0 este partido es mío este partido es mío me puedo creer man tenga low jump golazo no tenga que tiene low jump soy espectacular a veces te clave la plancha gato oh negro que par golazo nomás no man donde vas negro sorete toma negro sorete entra eh se va se va sali de aca siiii no te puedo creer crea uno la concha de la lora venga a su casa oh de donde se acaba la pierna venga a su casa nooo ay no basta de la uya no ahora si ay no puedo saltar empujale no no que hago que hago? que estoy haciendo? explícamelo venga para aca a su casa afuera ah porque hay que empujar como un pelotudo 3 a 3 me volvió el alma al cuerpo ay negros son mas feos uuuh no volas que pases? ahi va nooo oh oh le erraste las patadas chacarron 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 venga 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 holaaaa ole nooo te voy a buscar algo que no va a pasar si vamos que se lo di vuelta vamos que la proxima preta le hace el devuelve te voy a dar vuelta nooo la conch nooo 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 asi que bueno fue 3-0 eeeh va a tener que repetir una prenda aca el sujeto que opinas? me cagaste porque no me dejo que era con prenda yo no lo acepto mas asi que bueno dejen en los comentarios cual quieren que sea la prenda para que haga el otra vez si les gusto ya saben un me gusta es gratis y a nosotros nos pone super felices mira si la vos te ponen felices peloturas todos se cagan de risa y yo sigo haciendo la porongueta prenda 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 que clara que la tiene no se olviden de compartir el video con todos sus familiares sus amigos sus tias sus sobrinos sus perros sus jaguares y todo eeeh sobre todo con los jaguares eeeh siganme en mis redes sociales las dejo aca abajo como siempre y muchas gracias por ver el video chau y y y y y a ¡Suscríbete!